El Palacio ganó la cuerda, se filtró al área, formidable corrida, enfrentó al arquero, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Durmió y le robó el Tucumano, el Tucupalacio, cuatro minutos del primer tiempo, ya es una noche de fiesta en las esquinas, de miles de matadores gritando, porque los viernes no son para cualquiera, por eso él le dijo, te quiero mi vida, tanto como a talleres, no te creas tan importante, bonita, no te creas tan importante, porque si hablas de la pasión, del regreso al continente, de creer que es posible, si hablas de todo eso, estás hablando del fácil, estás hablando del fácil, gana la T1 a 0, por el nombre del Tucumano. ¡Gol! 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 ¡Gol!